Música Música El 388 y una pitana El 388 y una pitola Por lo que amanecimos Allá en la chirola Por lo que amanecimos Allá en la chirola Allá en la chirola Por lo que amanecimos Música Oh Dios Ay, 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 ay Vamos Basta, don Pilar No basta Ahí sale el plato de Aria Baja Música Que gente la den Aunque yo me muera Que gente la den Aunque yo me muera Yo no vuelvo al mar Otra balacera Yo no vuelvo al mar Otra balacera Yo no vuelvo al mar No señor Ay, 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 ay Ahí, 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 ahí Uh, 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 uh Sir, 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 sir Vamos ¡Señorita! ¡Señorita! ¿A dónde estás? ¡Señorita!